¿Cuáles son los problemas de la directiva del Sevilla que están destruyendo al club en la fecha en la que estamos grabando este vídeo? Hoy en El Otro Balón te lo vamos a contar. Buenos días, buenas tardes o buenas noches chicos. Bienvenidos un día a los dos al canal. Bienvenidos a El Otro Balón y bienvenidos a la casa de los otros. Y cada día la de más gente, por supuesto, ya la de más de 10.900 personas. Y estamos a punto de llegar a 11.000. O sea que si te gusta este contenido, que tenemos mucha gente del Sevilla, déjanos un pedazo de like y suscríbete al canal. Porque poca gente da visibilidad de los problemas que tiene el Sevilla en la dirección deportiva. Hacía falta hacer este vídeo. Yo no veo canales que lo hagan, por lo tanto, déjanos un like y una suscripción. Principalmente por la investigación que hemos hecho y por hablar de un tema que parece que pasa de largo. Quitando a los aficionados, obviamente que lo hablan, pero yo creo que el mundo se merece también que demos a conocer esta situación, Javi. Así que, bueno, vamos a empezar hoy contigo que lo conoces de buena mano, además. Un tema, Álvaro, como bien has dicho, que preocupa muchísimo a la afición porque es una crisis casi sin precedentes en lo que llamo de siglos. El sevillista está acostumbrado a celebrar títulos y ahora mismo, verse peleando por no bajar a segunda división, pues como que no entraba mucho en los planes ni de la institución ni de la afición. La Europa League del año pasado ha sido una cortina de humo. Ha sido un oasis en mitad de un desierto que parece no acabarse nunca. Sirvió un poco para calmar los ánimos del socio, del aficionado, pero aún así tuvieron una oportunidad a la directiva de volver a plantear un proyecto sólido. Se le dio una oportunidad inesperada con Mendilíbal. Se ganó Sauropa League y otra vez han vuelto a fallar. Todo ello en un contexto de una guerra accionarial que parece no tener límites entre Del Nido Benavente, el expresidente de Sevilla, y su hijo Del Nido Carrasco, actual presidente del club de la entidad, que lleva siendo el segundo de Pepe Castro durante varios años. Esta guerra es uno de los principales motivos de la decadencia tan sistemática que está en Sevilla, tan dura. Y bueno, si te parece, vamos con las claves de por qué está la afición pidiendo la dimisión de la directiva actual de la entidad. Claro, claro, Javi. Antes de que entre Jona ahí, que llevo un camisoto hoy también, el tema es que hacemos este vídeo porque ha llegado un punto que la afición está totalmente harta. De hecho, estamos viendo protestas de algunos aficionados porque resulta que supuestamente hay un directivo, mano derecha, de Horta, que no está destacando precisamente por pura labor, que se cree que es de otro equipo rival de la ciudad. Por lo tanto, si a eso le sumamos el malestar con toda la directiva y el trabajo de Horta, que no está siendo espectacular las cosas como son. O sea, los fichajes es que es para verlo. Pues claro, esto genera un malestar y por eso vamos a explicar las claves que han hecho que la afición llegue a este punto de estar harto. Porque es entendible, Jonae, que haya gente que diga, oye, ¿qué están haciendo con mi equipo esta gente? Si es que no me extraña, si es que estoy harto hasta yo. Es que es normal, es que hasta yo estoy harto. Yo, mira, el verano que va a venir en Sevilla va a ser caliente, no solo por el calor, sino porque va a ser caliente con el club. Y me voy a calentar hasta yo. Y el primer motivo es el paraguas que siempre se hace sobre Monchi, que parece que Monchi ya se ha ido, pero que parece que Monchi sigue presente, sigue presente. Es cierto que ha tenido alguna incorporación nefasta, pero es que la mayoría de ellas son brutales, ¿no? Ya esta gente, para no mencionar sus nombres otra vez, se les ocurrió cuando se fue por primera vez Monchi a la Roma, se les ocurrió a nombrar de directores deportivos a Caparrós, que es un gran entrenador, pero en otras cosas yo creo que flojeaba bastante. Y a Marchena, y a Marchena, hombre, Marchena, gran defensa, pero bueno, que bueno. Pero gran defensa. Ya sabemos, sí, gran defensa, efectivamente, pero... En los despachos, tal, eso, tal. En otras cosas, y eso que saltó. Pero tuvo que volver Monchi y, bueno, es que aparte yo creo que la toxicidad que ha habido en el Sevilla yo creo que ha empujado también a Monchi a hacer episodios lamentables que ha tenido él sobre el campo, con algún jugador, yo creo que el contexto tampoco ha ayudado a la última etapa de Monchi, sinceramente. Sí, 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 sí. O sea, al final Monchi acabó harto. O sea, es que acabó harto y es verdad que a lo mejor él no ha estado bien en cuanto a planificación del último año antes de irse, por supuesto, y en algunas actitudes, pero claro, cuando vives en esa inestabilidad, en ese malestar... En esa vorágine. En esa vorágine, pues... Se ha ido dándole palitos también a la directiva a través de redes sociales, ¿eh? Porque ha subido fotos en el Aston Villa, hablando de que ahí sí que le dejan trabajar, ¿no? O sea, como insinuando que en el Sevilla había mucho intrusismo a la hora de tomar decisiones en la dirección deportiva. De hecho, lo hemos visto ya este año, incluso sin estar él, ya lo hemos visto con jugadores como Sergio Ramos, que ya sabéis que... Efectivamente. Bueno, que Borta no lo quería, o sea, es un jugador que el director deportivo no quería. Entonces, claro, esto al final genera tensiones y es normal que por algún lado explote y la gente se arte, es que es normal. Bueno, pero es que voy a dar otra clave todavía más fuerte, todavía más. Vamos a subir un poquito el nivel porque vamos a hablar de las pérdidas económicas que ha tenido el Sevilla en estas últimas temporadas. Atención, porque, bueno, en las últimas tres temporadas, de manera consecutiva, el Sevilla ha perdido dinero. Y además, el presidente actual del Nido en la última junta de accionistas anunció unas pérdidas de 27 millones de euros, colocando al club en una situación muy difícil, y teniendo que pedir un crédito de 108 millones, que además hay que pagar en 10 años, y que el Sevilla, generando lo que genera y sin meterse en Europa, ya te digo que le va a costar mucho pagarlo. Lo del crédito es el grupo este 777 Partners, ¿no? Sí, creo. 777 Partners era una empresa americana que tiene un porcentaje de acciones del club. Ah, tiene un porcentaje. Vale, verdad, verdad. Y además es que están en quiebra, porque esta gente lo que se dedica es a especular con los clubes de fútbol. Y ahora mismo tienen una situación bastante complicada. Van a entrar en el fútbol argentino, o con Miley, que va a cambiar lo de que entren empresarios en el mundo del fútbol. Complicado, complicado cómo se juega con el futuro económico de los clubes, mientras hay una liga que nos sigue permitiendo este tipo de inversiones. O sea, el tema aquí es que, claro, desde el club, desde Sevilla, a través del Nilo Junior, se justifica con la pandemia, todo lo que ha desencadenado a nivel económico en el club. Pero claro, o sea, a mí no me puedes decir eso cuando el equipo, después de la pandemia, está en Champions, ha perdido Diego Carlos, ha perdido algún D. Claro. ¿Qué se ha hecho con ese dinero, Javi? Esa es la cosa. O sea, habiendo ganado ese dinero, perdona Javi, habiendo ganado ese dinero, aún así se pierde más. Aún así se pierde el dinero. Y el Sevilla no ha fichado jugadores por 40 millones. No, 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 ni lo va a hacer, ni lo va a hacer nunca. Es que se ha vendido que el Sevilla necesitaba sentar el campamento a hacer la Champions para seguir creciendo, para tener más ingresos, para entrar en ese club de élite, de club europeo, y tener una situación económica, me acorde a los éxitos que había tenido el club, ¿no? Pero claro, después, mira, te has metido cinco años siglos en Champions y tu situación económica es peor que antes todavía. O sea, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Ese es el tema, ese es el tema. Es evidente que se le han hecho contratazos a jugadores que superan la treintena. Claro, claro, exactamente. Pero aún así, es muy llamativo. Lo que dice Javi, jugadores con contratos irrisorios. Se han vendido a jugadores que se pueden ver sacar dobles y los han regalado. Se han marcado un Valencia, para que nos hagamos una idea. Se han firmado a entrenadores, que luego lo comentaremos, a largo plazo para echarlos a los seis meses. Por lo tanto, hay que pagarles. Entre otras cosas, que están por descubrirse, porque ya veréis cómo esto saldrá un escándalo mundial. Vamos, y esto es uno de los principales argumentos que lleva de miedo, verdaderamente, a la Junta de Accionistas para intentar volver al poder en el Sevilla, de esta situación económica que es brutal. Hay más. Vamos a ir, porque si no, este vídeo... Bueno, y seguimos un poquito por esa línea. Vamos con la siguiente clave, que también tiene mucho que ver con el nivel de gestión que hay en el Sevilla y de la diligencia profesional que hay en muchos aspectos. Y es que lleva mucho la atención que un equipo como el Sevilla, siete veces campeón de la Europa League, la ganó el año pasado, a nivel deportivo en esta parte muy importante, que no haya tenido un patrocinador en su camiseta durante toda la temporada. Esto es algo que se le está preguntando al presidente y al vicepresidente durante toda la temporada, porque a los periodistas les resulta muy raro. Y ellos dicen que firmaban contratos con algunas empresas que después al año siguiente se iban. Y querían un patrocinio más largo, no hipotecar la camiseta del Sevilla. Y digo, vale, me parece muy bien, pero a mí me extraña muchísimo que no se haya encontrado una empresa que esté interesada en patrocinar a un club como el Sevilla. Es imposible, ¿no? O para un dos o tres, y cuando se acabe el contrato que se acabe. Pero es dinero que está dejando de entrar en las arcas del club. Es que, Javi, esto es una falta de planificación, una mala sección. Esto es una falta de competencia, sinceramente. Sí, sí. Todos los clubes de primera tienen un patrocinio en la camiseta. ¿Cómo es posible que el Sevilla no lo tenga? No tiene ningún tipo de sentido. Una temporada entera con la camisa tan blanco. En fin. No hay por dónde cogerlo. Pero es que el punto de Jonay también es para echarse a pensar. Bueno, es que lo de los circos mediáticos que se han montado con cada entrenador que se ha fichado. Porque aquí lo bueno es que algunos, aunque alguno por ahí no tenga el entendimiento al 100% de la situación, tiene memoria fotográfica. Que es, para mí, uno de los privilegios que te puede dar la vida, ¿no? Entonces, no, no, de verdad. Porque lo de Lopetegui, que no olvidemos que el Sevilla de Lopetegui, hubo un año que fue candidato a la Liga. No olvidemos. Sí, estuvieron muy cerca. Hombre, yo no voy a decir nada. Candidato a la Liga en Sevilla. Bueno, pues que cada uno saque sus conclusiones. Primer entrenador que mete tres años seguido al equipo en Champions. Efectivamente. Aparte de eso, pues la consecución de títulos y demás y demás. Pero es que cuando se va Lopetegui, que yo sinceramente, yo creo que ese fue el primer error. Porque mantener a Lopetegui, yo creo que si no confiabas en él, le tenías que haber cesado antes de comenzar la temporada. Porque cuando comenzó a Lopetegui esa temporada, eso era un cementerio. Veía a su nombre. No había confianza ya. Efectivamente. Pero luego tenemos, bueno, el tema de San Pauli, vamos a dejar pasarlo por alto. Porque yo creo que no nos aporta mucho al vídeo. Pero luego tenemos el tema de Mendilíbar. Yo me acuerdo la rueda de presentación de Mendilíbar. La cara de Monchi y la cara de los otros dos. Es verdad. Esto fue muy viral. Era un poema. Era una tensión. Me parecía que le habían presentado a un nuevo entrenador. Presentaban a la muerte con Guadaña. Y es verdad. No, no, no. Que fue irrisorio. Y luego ya, bueno, Mendilíbar. Que ya para colmo el destino ha decidido. Mendilíbar esté en otra final europea con el Olimpiaco. Es increíble. Y el propio Mendilíbar, yo creo que ese ambiente lo palpaba también. Porque una rueda de prensa ya, cuando el equipo empezó a ganar, él dijo, vosotros cuando llegué aquí, me estabais diciendo, verán todo un tonto este, la que va a liar con el Sevilla y tal. Como que él no sentía esa confianza, ni por parte de la prensa, ni por parte de la directiva. O sea, que eso él lo notaba. Y luego, hemos tenido el tema de Diego Alonso, que tampoco vamos a pronunciar, porque ya hicimos un vídeo de, bueno, hicimos dos vídeos de Diego Alonso, su llegada y su despedida. Y también está el tema actual de Quique Sánchez Flores, que si ya lo habéis notado, los que seáis un poco avispados, pues Quique Sánchez Flores, desde que ha llegado, se ha intentado demarcar de esta guerra, de esta toxicidad pura, centrándose en el equipo, centrándose en fútbol, y ya ha dejado algún palito que otro. Normal. Y un entrenador en el que tampoco confían y que seguramente no vaya a seguir la temporada que viene. O sea, por lo que estamos viendo, seguramente no vaya a seguir, pero bueno, ya lo hablamos el otro día en un vídeo en el canal, así que lo podéis ver. Bueno, ya vamos a ir finalizando. Yo voy a tirar uno rápidamente y es el tema del nuevo estadio. O sea, es que claro, el Sevilla necesita la construcción del nuevo estadio o la remodelación del Sánchez Pijuán, porque es que se ha quedado pequeño. O sea, es que hay mucha gente que quiere ir al estadio y ya no caben. Entonces, es verdad que en primera guerra de 2022 José Castro anunció el proyecto para ello, a través de la empresa Legends, para alcanzar el nuevo estadio. Se costó, bueno, costó 300.000 euros, ¿vale? Y forzó al club a pedir una segunda opinión. ¿Qué pasó? Bueno, básicamente que no fue hasta diciembre de 2023 cuando dijeron que no, que no, y que, bueno, incluso amenazando. Y básicamente diciendo que las obras comentarían en el 2026. O sea, bueno, un despropósito, una falta de planificación, una mala gestión, todo lo que podáis pensar, es ahora mismo el Sevilla. Es que es así. Y esto lo está acusando el equipo, el aficionado, la imagen del club, y todo. O sea, claro, y esto ya es un poco la conclusión, chicos. El Sevilla ahora mismo está en una vorágine de crisis institucional, que es muy difícil, claro. ¿Qué entrenador va a querer venir a Sevilla? ¿Qué jugadores van a decir? Oh, qué ilusión. Pues es que no hay proyecto. Es que ha sido muy difícil darle una vuelta a la situación. Ni proyecto ni dinero, que también es... No hay proyecto, no hay dinero, no hay confianza en el entrenador, no hay confianza en los jugadores que ficha, porque unos son cedidos y luego se van. Aníbal, ¿qué ha hecho Aníbal? Bueno, en fin, es un despropósito, es un despropósito y esto pues lo está acusando la afición y el club a las que le mandamos un abrazo, de verdad, por parte del otro balón. Ya sabéis que Sevilla es un equipo muy importante para nosotros. Y de verdad, chicos, hoy más que nunca, dejadnos un pedazo de like y una suscripción al canal si os ha gustado este vídeo y queréis que hablemos del tema Sevilla porque no es fácil y hay que investigar. Y yo creo que hay canales que no hacen esto. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.